Buenas tardes, buen día a los amigos televidentes. Efectivamente, la marcha que conmemoraba el Día del Trabajo concluyó en el Ministerio de Trabajo, en donde precisamente fueron recibidos por el ministro Rolando Castro. Acá los líderes sindicales entregaron un pliego de peticiones al ministro para poder dignificar la clase obrera. En este marco, el ministro de Trabajo reveló que se está trabajando intensamente precisamente para poder reactivar los sectores productivos a partir del 17 de mayo, fecha en la que concluye la cuarentena obligatoria. Veamos. Hemos llegado a un acuerdo con ANEP, con la ASI, con la Cámara Salvadoreña, con Casalco, de que van a hacer todo lo humanamente posible por armar una contención y no permitir que muchos trabajadores se vayan a la calle. Y por eso es que me adelanté con ellos a trabajar los protocolos de bioseguridad y Dios mediante, estamos hablando ya que después del 15, del 16 de este mes, podemos empezar ya un poco la gradualidad de estos protocolos. Castro señaló que esta reactivación se estaría dando de forma gradual y también se estaría dando de forma porcentual en cuanto a los trabajadores de cada puesto de trabajo, ya que no se estaría arriesgando de posibles contagios masivos. Escuchemos. Nosotros no podemos hablar del venado todavía, cómo se distribuye si no se ha encontrado. Necesitamos los decretos legislativos que van a ser aprobados y que yo espero que sean aprobados lo antes posible y en el marco de que la Asamblea nos dé esas herramientas, que son los decretos que hemos pedido, en eso podemos estar definiendo la prioridad de cuáles serán los rubros que vamos a abrir. Además, señaló que esto se encuentra precisamente en la cancha de la Asamblea Legislativa, ya que ellos tendrían que aprobar el paquete de reformas económicas precisamente para dotar de recursos y a inyectar los recursos económicos para que las empresas inicien su reactivación. Escuchemos. Todo ahorita está en el escenario de la Asamblea Legislativa y mientras no tengamos los decretos, difícilmente para nosotros podemos adelantarnos ante esto. Sin embargo, la Asamblea Legislativa tiene aún en el congelador cuatro de las propuestas, de las cinco propuestas que presentó el Ejecutivo precisamente para reactivar la economía nacional posterior a la pandemia del COVID-19.